La vía independiente podrá recabar las firmas requeridas para obtener ese estatus precisamente de candidato. La aprobación de los topes de gastos de pre-campaña se hará iniciando el proceso electoral 2018 y estos topes serán aprobados el 26 de febrero al 2 de marzo, obviamente por el Instituto Electoral y el registro de candidatos a esos cargos será de 5 al 11 de marzo de 2018.